Les adelanto que dentro de muy poquitos minutos este plato se va a llenar de moda porque las chicas de más que mil palabras nos acercan las últimas tendencias de esta temporada otoño-invierno 2013-2014 y después de ellas vamos a cocinar aquí en este plato. Pero antes conocemos una técnica importada de Estados Unidos que nos va a permitir aprender a hacer nuestros propios álbumes de fotos. Un buen regalo sin duda para estas navidades. Lo podemos encontrar en la tienda de manualidades AA de Scrap. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Soy Ana y hoy os presento AA de Scrap. AA de Scrap es una tienda de manualidades que pusimos AA de Scrap porque somos dos, las dos empezamos por la letra A, Ainhoa y Ana. Y pues fue un poco la idea de Ainhoa, sinceramente. Ella era la que llevaba dos años detrás de la idea de hacer una tienda y sobre todo de Scrap es lo que ella se dedicaba. Y me convenció a mí y una vez convencida pues ya pusimos manos a la obra y la verdad es que nos ha ido todo un poco rodado, ¿no? Y estamos muy contentas. El cliente puede encontrar todo lo que está relacionado con el Scrap, es decir, papeles, decoración, complementos, los álbumes de fotos, excepto las fotos que las tiene que traer él, puede encontrar todo lo demás. Aquí hacemos los álbumes de la medida que el cliente quiera, normalmente son de 30 y medio por 30 y media porque es la medida digamos estándar, pero luego se pueden hacer más pequeños, un poco más grandes. Aparte del Scrap también puede encontrar trapillo. Y luego además tenemos el punto de venta de Annie Sloan, que es una pintura que la verdad la estamos vendiendo muchísimo porque es una pintura que se puede agarrar a cualquier superficie. Con esta pintura no hay que hacer nada y además pintas directamente, con lo cual la gente pues va directamente a disfrutar lo que es bonito. Hola, soy Ainoa, soy la compañera de Ana en este pequeño comercio. Para mí AA de Scrap ahora es un sueño cumplido, es una realidad. El Scrapbooking yo como lo defino es que gira en torno a la foto porque siempre necesitas una foto para trabajar con ella y decorarla. Scrap literalmente significa chatarra o desechos o basura. Entonces se empezó haciendo scrap con cajas de cartón que las recortas para hacer las tapas de los álbumes, con papeles de regalo, con papeles de bolsas. Así es como se empezó, haciendo álbumes de fotos. Simplemente con recortes y con lazos y con botones, con todas las cosas que tenían por casa. Pero claro, hace un montón de años como se vio que tanta gente lo hacía, le gustaba y pues entonces lógicamente ya todo se comercializó. No, no es nada difícil y además se engancha. Mucha gente dice, yo no tengo imaginación. Jo, yo tampoco la tenía. Cuando yo descubrí esto hace tres años y pico, aparte que no tenía el material, no tenía las herramientas. Desde luego en Pamplona no había nada que comprar. Yo tengo mucho producto americano porque lo puedes comprar allí. Pero no es difícil, nunca es igual. Además, dentro del scrapbooking hay muchas técnicas. Hay gente que se tira mucho a las líneas muy rectas, todo perfecto. Hay quien, sin embargo, le gusta la explosión de colores. Entonces mete mucho spray, mucha tinta, mete mucho gesso para dar volúmenes. Hay quien rasga los papeles para que parezca como más envejecido. Hay muchas maneras de trabajarlo. Lo puedes hacer en álbumes grandes, álbumes pequeños, tarjeterías, invitaciones de bodas, recordatorios. Es que es un mundo muy amplio. Bueno, pues hacemos talleres y les enseñamos, por ejemplo, a hacer miniálbumes. Porque, claro, un álbum entero no nos da tiempo y los talleres son de tres horas. Y entonces, pues vienen aquí, ponemos todo el material, hacemos un modelo, digamos, de cómo lo vamos a hacer. Y la gente viene y hacemos aquí el taller. El taller dura tres horitas y se van a casa con el álbum hecho. A mí lo que me gusta es que hay gente que viene que no sabe lo que quiere y conectas y eres capaz de demostrarle qué es lo que necesita o qué es lo que está buscando en cuanto a encuadernaciones, cosido japonés, porque hacemos los libros totalmente personalizados, los álbumes, dependiendo si es para un niño, para una niña o para una boda. Soy Raela Carra y soy cliente de aquí, de AA de Scrap. Hice un álbum de fotos con unas cuantas fotos, con unos sobres, unas cosas escritas por mí y soy un poco decorado con las cosas de la tienda y bien. Me siento mejor haciéndolo, la verdad. Es más, no sé, te implicas un poco más y quieras que no, al ver un trabajo tuyo que la otra persona igual le hace más feliz, pues, perfecto. Bueno, llega la Navidad, de la que hemos hablado ya bastante en este plato. Es una época en la que todos queremos vernos más guapos y más guapas. Así que nos va a venir estupendamente bien el que nos acompañen hoy las creadoras, las integrantes de más que mil palabras, junto con un montón de alumnas que han venido esta tarde para adelantarnos las últimas tendencias de esta temporada, otoño-invierno 2013-2014. Carmen y Eugenia Oid, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Encantadas de estar aquí, la verdad, con nuestras alumnas y contaros un poco sobre tendencias. Bueno, claro. Buenas tardes, tal vez. Esa es la que hacíamos que no te veíamos. Que no te veíamos. Ya, claro. Un placer estar también acompañada de vosotras, estar aquí, pues, bueno. Y dejándome, bueno, enseñar, ¿no? Por dos profesionales como sois vosotras. Vemos que están aquí vuestras alumnas preciosas y espectaculares con un montón de tendencias, ¿no? Que están marcando, sin duda, esta temporada porque, más que mil palabras, sois talleres, cursos, clases, no paráis, ¿no? Estos son alumnas de, lo que dices, del máster de Personal Shopper para ser profesionales y es una parte que el Personal Shopper, ¿no? Como especialista en moda y tendencia, tiene que trabajar, ¿no? Saber qué se lleva y luego también para sesiones de fotos, que es un trabajo que también suele salir, el crear o pasarela, crear estilismos en los que se vea tendencia. Que es lo que vamos a ver hoy. No son tanto estilismos de calle, sino más cómo reunir las tendencias en una ucla, ¿no? Lo que han hecho también. Las tendencias de esta temporada, ¿qué son los estilos que marcan tendencia? ¿Cuáles son? Como casi todas las temporadas, pues, suele haber una diversidad de estilos, ¿no? Entonces, pues, podemos empezar por lo que es el estilo, se ve mucho en las tiendas, ropa, que nos lleva un poco al estilo punk, ¿no? Sí. También al estilo grunge de los 90, que va con las superposiciones, tema de botas militares, llevar combinado mucho el tartán o el cuadro escocés, un poco en esa línea. Después también encontramos otro estilo muy opuesto, que puede ser el estilo que se llama anostentoso, que conmemora al arte bizantino. De ahí el poder de los complementos, que de hecho luego veremos uno de los estilismos que lo han recreado en ese arte bizantino, con exceso de complementos, con terciopelos y con estampados también muy barrocos. ¿Dentro de, bueno, esta temporada, las prendas que más se van a llevar? Prendas, la falda es muy importante, ¿no? Otros años hemos visto el vestido, ¿no? Ahora vemos la falda y la vemos de diferentes formas. La falda en larguras, diríamos que la cortita, con vuelo, sí que hay bastante, ¿no? De ese tipo de largura. Luego está también la largura a la rodilla, que sería la falda tubo o lápiz. Y luego la más novedosa de esta temporada sería la largura maximidi, que es la falda con vuelo, que es una largura un poco complicada, que es un poquito más allá de la rodilla. Maximidi se queda medio mitad del gemelo, no es tan favorecedora para todo el mundo. Y esa es la que vamos a ver también hoy en una de las alumnas, que nos recuerda también, es la falda que nos recuerda la colección de Dior de 1947, New Look, que son con volumen y con esa largura que comentamos, ¿no? Eso como prenda, la falda es muy importante, más que igual el vestido, ¿no? Este año, por ejemplo. Bueno, la capa, por ejemplo, también es otra de las prendas como muy de temporada. Abrigos de pelo, chalecos de pelo con diferentes tonalidades. El abrigo también cocún, que son formas esféricas que nos recubren todo el cuerpo. Entonces, al final es construir con cortes muy arquitectónicos también. El pelo, como dice ella, viene, igual el pelo ya lo estamos viendo en otro invierno, ¿no? El abrigo de pelo, pero ahora son pieles como más excéntricas, teñidas, con mucho color. No lo vamos a ver aquí hoy, pero realmente esa es la novedad. El abrigo cocún, esa silueta un poco, ¿no? Que nos recuerda, bueno, es muy oval, oversight, ¿no? Talla oversight también. La blusa blanca también es una prenda aún más hub de esta temporada, llevada, pues eso, con la falda, tubo o en estilo masculino, dándole un toque dandy con un sastre, por ejemplo. Hemos hablado de los estilos, de las prendas, colores, ¿cuáles van a ser? Colores, pues colores, destacar mucho el rosa candy, que es ese rosa infantil, el rosa chicle. Después también la combinación viene mucho del rojo y el negro, como os comentaba, de lo del tartán, ¿no? O el cuadro escocés, pues esas faldas escocesas rojas, esos pantalones escoceses rojos, combinados también con negro. Como muy contrastado el rojo y el negro. Y como siempre también el binomio blanco y negro, que lo vamos a ver mucho en los estampados, sobre todo también de pata de gallo, por ejemplo. Bueno, nos habéis acercado un poco a esas tendencias, las prendas, colores... Y nos habéis traído a vuestras alumnas, a cinco de vuestras alumnas, que bueno, como decimos, quizás no llevan unos estilismos apropiados para salir a la calle. Pero bueno, nos van a acercar, nos van a dar una idea de todo esto que nos habéis contado. Vale, vamos repasando un poquito. Empezamos con la primera. Mira, pues Ana lo que ha querido recrear es el estilo romántico, pero juvenil, infantil, diríamos. No es el romántico típico, sino tiene ese aire como más rebelde, más juvenil. Vemos el estampado de moda, como decíamos, que es el tartán escocés, el rojo, combinado con un jersey rosa chicle. Ese es el color, ¿no? Rosa candy. En esa sudadera se va mucho la sudadera, ¿no? La prenda, llevar mucho jersey. Ese jersey lo vemos con un motivo infantil. Vamos a ver jerseys con corazones, con cuentos infantiles de conejitos, cisnes. Todo, corazones, eso es un poco lo que ha querido crear. Y luego el abrigo de pelo, aunque no es de color, pero veremos como prenda de abrigo el pelo. Luego el acabado también de este jersey es un poco ese efecto moher, que es también ese efecto más dulce, que nos lleva un aire más aniñado, ¿no? Que son el acabado de los tejidos. Es ese estilo infantil que quieren recrear, claro. Es un romántico infantil, la edad de la inocencia, ¿no? Es un poco también, aunque aquí con un toque un poco más rebelde por el tartán, que nos lleva a ese punto más punk, pero está combinado, ha fusionado como dos estilos. El romántico juvenil con un aire también, con un toque más roquerillo, diríamos. Muy bien, vamos a ver el segundo estilismo. Bueno, como os comentaba, ¿no? El estilo ostentoso, bizantino, bueno, esto no sería para llevar a la calle totalmente entero, porque aquí vemos como muy recargado, ¿no? Aquí han querido dar poder a los tejidos, a lo que es el estampado barroco de los pantalones, con ese acabado de terciopelo. El cuerpo también, que es terciopelo, que se va a llevar mucho también en vestidos y en demás prendas, que ya viene también de otras temporadas. Y todos los complementos con el aire bizantino, las cruces bizantinas, las diademas, esos collares exagerados, los pendientes de lágrima, todo en una línea pues muy sobrecargada. Esto es un poco lo que Dolce Gabbana ha presentado en su pasarela, ¿no? En tendencia, ese aire de reina o medieval, bizantino, es una mezcla, bueno, pues poderosa. Luego aislando, veremos igual en la calle, pues, que se lleva esa diadema aislada, con otro estilismo, esa cruz, pero todo la inspiración nace un poco de esa creación barroca o bizantina, que nos lleva a ese aire más sofisticado, ¿no?, que vemos en Karel. Bueno, del barroco nos vamos al futuro, ¿no?, con este estilismo. Al retrofuturista. Al retrofuturo. Esto es retro y futuro, es complicado de crear y, bueno, que han querido fusionar, ¿no? Llevamos ya muchas tendencias en las que hay siempre una... Retro es una mirada hacia el pasado, ¿no? Entonces aquí vemos el retro por el tema de los estampados un poco setenteros, pero el futuro también lo vemos cuando se introdujo en los 90 ese vinilo o ese aire galáctico, ¿no? Entonces el querer fusionar lo antiguo con lo futuro. Entonces es la superposición de colores, de tejidos. Al final se lleva mucho eso, ¿no?, superponer lo inusual es infalible, dicen, pero bueno, realmente pues esto es inusual y sería complicado, ¿no? Pero así aislado es jugar, mezclar mucho tejido, que está el vinilo, estampados muy diversos y eso que nos lleve a un aire antiguo, pero a la vez tiene un toque como galáctico futuro. Es un... de ahí desprenderemos, como digo, y se quedará algo, ¿eh? Pero esto es un poco la idea, ¿no?, de esa tendencia. Y complicado de crear, ¿eh? Pero ha quedado original y divertido, la verdad, que Ana lo ha hecho muy bien, Ana Aguirre. Vamos, el siguiente, este sería... El siguiente ya sí que podemos verlo como más para la calle, ¿no? Aquí que vemos prendas de temporada, pues totalmente lo que es la falda, la falda cortita de vuelo, en vez de llevar faldas más rectas, se van a llevar de vuelo en esa largura y luego el jersey con ese motivo de tigre, de animal. Y bueno, y aquí destacaríamos la chaqueta de la pata de gallo, que la pata de gallo la vamos a ver lo mismo en faldas, en chaquetones, en americanas, en todo tipo de prendas. La pata de gallo es el estampado de temporada y lo ha querido también, pues, lo que vas a aderezar con el toque del turbante, que es otro de los complementos que se lleva muchísimo ahora en invierno, ¿no? Que están totalmente de actualidad, todo tipo de turbantes. Turbantes, sombreros, es como que el complemento ya estamos introduciendo un poquito más en la ciudad, el llevar algo en la cabeza, ¿no? Que antes nos costaba más, lo que es los gorros y todo esto. Y viene estupendamente, con el frío que hace, viene... Viene fenómeno. ...que ni pintado. Bueno, también... Bueno, así... El siguiente look es abriguico, ¿eh? También. El siguiente look está combinando el estilo lady, porque sí que vemos la feminidad, que nos la da sobre todo esa falda de vuelo que es de tendencia, como os decía, maxi midi. Esta es la largura, que os digo que es más complicada, no para todos, ella tiene unas piernas larguísimas, buenísimas, pero es complicada esta falda. Y a ella le quedan bien. A ella le quedan bien, esa largura, pero eso sí. Y luego es el aire de vuelo, ¿no? La falda que os digo está inspirada en la colección que sacó 1947 Dior, New Look, y es la falda que vamos a ver. Una falda con vuelo. Ha combinado el aire retro, sabemos, el estilo lady y retro, porque está mirando a los años 50, ¿no? Entonces ahí vemos esa falda con un jersey azul clean, también ha metido un color de temporada, que es el azul clean. El rojo, el rojo también es un color que también está para el día. Entonces ha hecho esa mezcla de, Carmen Aznar ha hecho esa mezcla de azules con rojo y luego ha metido el toque del pelo, del chaleco de pelo, para, bueno, sofisticaros más el estilo lady, ¿no? Como decíamos. También ha metido el cinturón, que también lleva el detalle del tigre, que es, el tigre es un motivo que estamos viendo en tendencia, ¿no? Que aparece en estampados, gracias a Kenzo, ¿no? Que es el diseñador que metió el tigre en su sudadera. Entonces, bueno, vemos los motivos, ah, perdona, y también la piel de cocodrilo como acabado del bolso, también. O sea, que ha querido meter mucho, o sea, al final es, el ejercicio que ellas hacen es cómo reunir muchas tendencias o muchos más haf en un estilismo. Y aquí vemos unos cuantos, o sea, que lo ha hecho muy bien. Claro, claro, o sea, bueno, nos habéis acercado estas tendencias que desde luego, bueno, se han llevado al extremo, ¿no? Sí, como la pasaré, la fotografía, ¿no? Siempre, pero luego de ahí la gente asimila, ¿no? Igual dice, pues, me pongo una cruz de complemento, una diadema, un chaquetón. Muy bien, pues, Carmen y Eugenia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, también a las cinco chicas. Ellas no son alumnas. Son alumnas. Son alumnas también, vale, vale, vale. Y se han puesto sus propios estilismos, ¿no? Son estilismos y también lo hacen, eso es. Vale, vale, vale. Muy bien, bueno, pues, chicas, enhorabuena, porque estáis guapísimas y yo creo que ha quedado muy claro lo que queríais transmitir. Muchísimas gracias a vosotras, a Carmen y a vosotras. Muchísimas gracias, hemos pasado un ratito muy bueno, muy agradable, conociendo todas estas tendencias. Y ahora vamos a conocer a una mujer que nos quiere hacer aprender más cosas sobre uno de nuestros oros líquidos, sobre el aceite de oliva virgen extra. Para ella es Eva Bonome y a través de sus cursos Cata y su página web quiere que conozcamos más de la base de la dieta mediterránea. Lo vemos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Eva Bonome y quiero que os quedéis un ratito conmigo para que os enseñe cuál es mi hobby, que es miaceites.es. Me aficioné nada más al mundo de la gastronomía, de la OVE en particular. Y bueno, pues ahí tengo mi afición de coleccionar botellitas en miniatura, bueno, botellitas y sobres, tarrinas, todo lo que sea envases de aceite de oliva virgen extra. Pues me dio por qué leccionar hace ya unos años, a raíz de... mis suegros son andaluces, entonces cuando traías el aceite de allí, pues allí cualquier almazada a la que vas te dan una miniatura. Entonces yo las tenía puestas en mi cocina a modo, bueno, pues decoración, sin más, empecé. Y hace ya unos años, a raíz de quedarme en el paro, dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo útil, ¿no? Entonces empecé a formarme y eso, y empecé a construir, me construí la página web, y a raíz de construir la página web, pues claro, ya entras en redes sociales, en muchos más sitios, y bueno, vas poco a poco haciendo más cosas. Pues básicamente mi colección se compone de miniaturas de aceite y vinagre, mayoritariamente aceite, porque vinagre, si no me equivoco, son alrededor de igual de las 80, 85, hasta las 1020 que tengo, son de aceite. Pues en mi colección podemos encontrar aceites de, tanto de España como del extranjero, o de los que son del extranjero, tengo de muchos sitios, pues yo que sé, Francia, Italia, tengo de Estados Unidos, Perú, Argentina, y de España, pues yo creo que de casi todos los sitios, que no de todas las almázaras, evidentemente, pero yo creo que de todas las regiones donde hay aceite de oliva, tengo miniaturas. Aparte, en miniaceites, aparte de la colección, tienes también el apartado donde hablo un poco, pues de variedades de aceitunas, a modo genérico, hablo también de las denominaciones que hay en España de aceite de oliva virgen extra, y luego sí que también creé otro, aparte, un blog, donde yo voy contando, pues todas las ferias a las que asisto, los cursos a los que he asistido, las catas que ya he empezado a impartir, todo eso. Pues bueno, pues he estado también en la Universidad de La Rioja, dando un curso de este verano, de un curso de aceite muy intenso, he estado también en el Basket Culinary Center, pues ahora voy a ir a Madrid, depende un poco, ¿no? Hay muchos, un poco ya depende de la disponibilidad que tenga para poder ir, ¿no? Hay muchos cursos a los que podría ir, y bueno, pues voy poco a poco, entonces ya de eso, a raíz de eso, pues ya puedes tener una soltura para poder impartir pues catas e ir enseñando a la gente. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en la página web, que es www.miniaceites.es, en el blog, que es www.mundoaob.blogspot.com y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, también soy Mini Aceites, y allí pues bueno, voy contando todas mis andanzas y todo lo que yo voy haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por haberme prestado atención, y ya sabéis dónde me podéis encontrar, en las redes sociales, en la web y en el blog. Hasta pronto. Son cerca de las cinco y media de esta tarde, y a continuación vamos a aprender a hacer cupcakes, eso que está tan de moda, y ahora que llega la época navideña, podemos aprovechar bien los consejos que nos va a dar nuestro siguiente protagonista. Su aventura empezó hace un año cuando decidió probar y hacer un blog de cocina que está yendo bastante bien y que tiene bastantes seguidores, ¿no es así ni aquí? Sí, la verdad que es que fue hace un año, fue prácticamente por casualidad, y no me puedo quejar, estoy muy, muy, muy contento con ello. ¿Y cómo te decidiste a crear un blog de cocina? Bueno, un poco de casualidad, ¿por qué? Sí, fue por casualidad, empecé con cupcakes, que son como magdalenas, empecé, mis amigos me decían que les gustaba mucho y dije, pues voy a compartir con los demás, como estaban compartiendo todo el mundo, pues yo que también quería con otras personas, y dije, bueno, pues voy a empezar con un blog, y bueno, como he estudiado comunicación audiovisual, pues algo sabía, entonces, pues ya que estoy, ahora un año después, sigo con el blog, haciendo talleres, y muy contento. Bueno, bien, y lo que nos has traído al plató de Me Importas Tú, pues sí, he traído cupcakes, que bueno, de apariencia son pues como magdalenas normales, ¿no? Son unas magdalenas que viven mucho de la imagen, entonces, lo que vamos a hacer hoy es decorarlas. Vale. Entonces, para empezar, empezamos con esta, porque la cápsula también es importante. Ah, va, que aquí importa todo, ¿no? Sí, sí, aquí importa todo. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenarla, mira, cogemos el descorazonador, es un descorazonador de manzanas, y quitamos... Vale, quitamos un poquito. Quitamos un poquito. Del cupcake. Y entonces lo rellenamos con chocolate. Ajá. ¿Ves? Uop. Y quitamos un poco. Y se tapa. Y tapamos. Vale, ese sería el primer paso del cupcake. Sí, el primer paso. Que espero que lo hagas tú también. Ah, bueno, a ver. Y ya que traigo dos... Claro, claro, si es que has venido aquí con la intención de ponerme nota, Iñaki... Claro, claro, aquí tenemos que aprender todo. Bien. En tu blog podemos encontrar sobre todo recetas de repostería, ¿no? Pero... Sí, porque al final son las que mejor me funcionan en el blog. Son las que mejor me funcionan, pero también tengo recetas saladas. Sí. Y... A ver, a ver, a ver, que voy, ¿eh? A ver si se ve bien. Vale, estamos rellenando con... Ahí. Así vale. Vale. No te pases, no te pases. Ay, ya me he pasado. La base del cupcake, de la magdalena en sí, pues es como los ingredientes de una magdalena normal. Sí, más o menos, más o menos sí. Lo único que no sale es el copete. ¿Entiendes? Y ahora lo que vamos a hacer es con crema, vamos a cubrirlo. Vale. Lo cubrimos así, pues para acabar un poco con las imperfecciones más feas. Pues con una espátula, esta crema es mantequilla con azúcar glas en cantidades iguales. Yo he utilizado 250-250. ¿Mantequilla con azúcar glas? Sí. Y batir, y batir, y batir, y batir. Ah, y queda así con este color. Y bueno, luego he echado cacao. Ah, vale, 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 de acuerdo. Vale, o sea, este sería el segundo paso del cupcake. Exacto. Este sería un cupcake de vainilla relleno de chocolate con buttercream de chocolate. Madre mía. Vale, solo en el nombre ya me he perdido. Vamos a seguir hablando un poco, Iñaki, de tu blog, de tus seguidores, de, bueno, pues cómo, cómo, cómo acabas viendo que, que bueno, que tienes seguidores, pues es un trabajo arduo. que a la gente le gusta, porque blogs de cocina hay muchísimos. Sí, es un trabajo arduo, hay que trabajar todo desde la imagen. Qué bien huele. Porque vivimos en un mundo en el que la imagen es muy importante, entonces, pues en un blog que no puedes, bien, en un blog que no pueden, los nuestros lectores no pueden, eh, probar lo que hacemos, pues lo que hay que hacer es sacar unas fotos muy bonitas, cuidar el mínimo detalle. Y eso se cuida, pues desde la fotografía, luego en cómo te expresas, contar un poco tu vida, también les gusta a la gente, ver que eres una persona cercana, y, y al final, pues poco a poco vas ganando seguidores, y sobre todo variedad, que no publiques siempre lo mismo. Claro, y tú sí que la tienes. Sí, yo intento meter un poco de todo, ¿no? Ahora me gusta mucho la cocina asiática, y estoy metiendo bastante. Sí, y nada, ahora vamos a decorar la pastelera. Vale. Lo voy a poner un poco más finito. Ala, ya está. Está perfeccionando, ¿no? Mira, mami, qué bonito. Entonces, sería, presionamos, dejamos que caiga en el centro, y giramos. ¿Ves? Y se forma una especie de rosa. Ay, qué bonito queda. A ver si... Ay, aquí huele fantásticamente bien esto. Bueno, yo empiezo del centro, ¿no? Sí. Ay, espera. Más vertical, vertical. Mira, es importante que cojas mejor así. Y si quieres, yo lo he sujetado porque tengo más maña, pero igual, puede ser la primera vez, bueno. Ay, madre. Levanta más la manga, levanta más la manga. Ahí, suelta. No tengo fuerza con el... Suelta, suelta. Vale. Si sueltas... Bueno, más o menos. Bien, bien, bien. Sí. Venga, si llegan las navidades, pues vamos a hacer uno un poco más navideño. Vale. Entonces, he traído... Sería la primera propuesta que vamos a hacer, ¿no? Vale. No, vamos a acabarlo. Ah, acabarlo todo. Sí. Ay, suelta. Entonces, lo que he traído es fondant, es una especie de plastilina, si quieres tocarla. Esto se come, es todo azúcar. Sí, sí, parece que es plastilina. Como dijo una mujer que vino a un taller, es... Huele ya a caries. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estirarlo con un rodillo, levantamos de vez en cuando, para ver que si no se nos ha pegado. ¿Vale? Y esto lo podemos encontrar en el fondant... En cualquier tienda de repostería especializada, que ahora hay en muchísimos sitios. Hay en muchísimos, es verdad, está muy de moda esta repostería. Está proliferando, sí. Entonces, bueno, ya tenemos, y cogeríamos un cortador con expulsor. Ah, vaya. Entonces, cortamos, movemos un poco, ¿ves? Y se nos queda. Y hacemos la marca. Y así es el niño. Míralo. Qué gracioso. Entonces, lo levantamos con cuidado, y lo pondremos en nuestro café. Creo que este era el mío. ¿Ves? Ahí. Ahí poco a poco se va transformando, como vemos, ¿eh? Exacto. Y ahora te dejo a ti. Me toca a mí. Y luego con fondant rojo, haremos unas bolicas. Vale. Mete haciendo las bolas, si quieres, Iñaki. Ya está, ahí está la forma, ¿no? Sí. No sé qué he hecho. Y ahora... Vuelve, intenta meterlo. Ay, madre. Bien, ahora tengo que volver. Dices, Iñaki, que haces cursos. Sí, estoy haciendo talleres, pues en diferentes pueblos, en casas de la juventud, por ejemplo, en Tafaya acababa ahora, y en Olitesta, o con las amas de casa, haciendo hasta siete talleres, creo que hemos hecho. Hemos hecho de cupcakes, de tartas, de galletas, y luego uno de navideño. Así que sí, y la verdad es que son talleres interactivos en los que cada uno hace sus propias magdalenas, entonces está muy bien. Y todos aprenden. Es un taller que, como digo yo, todos aprendemos, ¿no? Porque al final son gente que conoce otras recetas, me las pasan, yo les paso unas y otras, y la verdad es que aprendemos mucho. Y ahora, pues con agua, ponemos un poco de agua ahí, y el agua es como el pegamento para el fondant. Ah, vaya. Entonces, colocamos una, colocamos tres bolitas, y ya tenemos ahí, y ya tenemos nuestro cupcake navideño. Nuestro cupcake navideño, a ver que no he hecho las bolitas, bueno, más o menos, así rápido. Y bueno, para darle un toque un poco más especial, perdón, vamos a añadir un poco de purpurina comestible, ya ves que está todo inventado. Todo está inventado y se... Se coge con la cucharilla y dejamos caer. Lo voy a hacer el chullo. Bueno, mientras decoramos, terminamos de decorar los cupcakes, vamos a ver qué es lo que nos va a esperar durante esta tarde en la segunda edición de los informativos de esta casa en Navarra Televisión, y continuaremos un poquito hablando con Iñaki. Nos vemos. Hola Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues en la redacción de informativos seguimos trabajando para llevarles a todos ustedes las noticias a partir de las ocho y media, unas noticias en las que escucharemos las primeras palabras de Juan Manuel Fernández ya como vocal del Consejo General del Poder Judicial. El acto de juramento ha tenido lugar esta mañana, ha sido en el Palacio de la Zarzuela. Si Juan Manuel Fernández obtiene un puesto en la permanente de ese consejo, deberá dejar su cargo al frente del Tribunal Superior Navarro. Lo hará después de casi una década al frente de este organismo. Los ciudadanos tienen derecho a que sus pleitos, los litigios sean resueltos por jueces plenamente independientes y por lo tanto obviamente es un compromiso con la sociedad y es también un compromiso con los propios jueces, con los propios integrantes del Poder Judicial. Como decimos, una entrevista que escucharemos a partir de las ocho y media en nuestra segunda edición de los informativos. Además, veremos cómo el Gobierno foral considera que el informe PISA pone de manifiesto la excelencia del sistema educativo navarro en el contexto europeo. El alumnado navarro mejora su posición en el ranking año tras año y a corta distancia con los resultados que han obtenido países de referencia como por ejemplo Finlandia. Además, nuestros alumnos obtienen mejores notas que la media que se da en otros países como Bélgica o Alemania. Y esta tarde se va a certificar que Navarra no va a tener presupuestos el próximo año y es que los socialistas tienen la intención de presentar una enmienda a la totalidad. Esta mañana ya lo anunciaban Izquierda, Esquerra y Guero Abay que se sumaban también a lo que ya dijeron en su día Bildu y Aralar. En los próximos días los agricultores y ganaderos navarros van a recibir casi 50 millones de euros. Se trata del dinero que se destina desde Europa a las ayudas de la PAC. El gobierno ha autorizado su pago. Cinco niños de familias con escasos recursos de Tafaya han accedido a esta escuela infantil. Lo han hecho gracias a los más de 2.000 euros que ha destinado la obra social de la Caixa al Ayuntamiento de la localidad. Es uno de los tres programas que han puesto en funcionamiento ambas entidades. Y además veremos cómo ha entrenado Osasuna, lo ha hecho además con un fin solidario porque ha entregado estos alimentos al banco de alimentos. Pero de lo que se sigue hablando antes del partido copero contra el Málaga es de la expulsión de Puñal. El capitán considera que no le tratan igual que a otros jugadores de otros equipos. Y además esta tarde a última hora se presentará en Pamplona el quinto libro y el debut como novela de ficción de Irene Villa que ha escrito Nunca es demasiado tarde de Princesa una obra en la que nos habla de segundas oportunidades. Pues estos serán algunos de los temas que trataremos lo dicho a partir de las ocho y media de esta tarde. Adiós Carolina. Gracias Fermín estaremos desde luego muy pendientes de todo el equipo de informativos de esta casa. Bueno como ven seguimos Iñaki y yo dándole la decoración de los cupcakes yo creo que bueno se nota la mano de uno y de otro se nota pero bueno creo que más o menos queda aclarar la idea de que pues bueno la base de una simple magdalena puede dar lugar a ser totalmente creativos. Iñaki podemos encontrar esta y más recetas en tu blog. Sí, tanto de cupcakes como de de lo que sea. En www.jaleonlacocina.com Bueno pues esta misma tarde yo me voy a meter a ver si voy haciendo alguna idea ya para estos días. Iñaki muchísimas gracias por habernos acercado a estos maravillosos estos maravillosos cupcakes y nada que sigan con muchísimo éxito tú blog. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bueno el tiempo de Me Importas Tú ha llegado ya a su fin les quiero emplazar para que mañana a la misma hora a las cuatro estén pendientes del televisor pendientes de Navarra Televisión porque les vamos a volver a traer muchísimos y muy variados temas para que pasen con nosotros un buen rato. Aquí lo dejamos eso sí les ofrecemos la información meteorológica de mañana y de los próximos días. Hasta mañana sean felices adiós y gracias. En Navarra mañana jueves en la zona norte y noreste algunas brumas y nieblas matinales con cielos en general nubosos sobre todo cuanto más al oeste que podrán dejar algunas precipitaciones débiles de nieve en torno a 1.800 2.000 metros. En el este y sur nubosidad variable alternando con claros en toda la zona. Hacia el oeste y centro alguna bruma o niebla matinal en los lugares habituales con cielos que estarán grises y nubosos pudiéndose dar alguna llovizna débil más probable hacia el norte de la zona. Las temperaturas máximas serán relativamente suaves rondando los 12-17 grados de media. En el resto del país mañana jueves esperamos intervalos nubosos en Canarias área cantábrica litoral sudeste peninsular y área del estrecho con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en el resto. Posibilidad de bancos de niebla matinales en el interior peninsular más probables en la meseta norte. Temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en el tercio norte peninsular y en ligero ascenso en la mitad sur y baleares. En cuanto a la tendencia para el viernes y sábado esperamos algunas nubes sobre todo hacia el norte pero con sol en muchas zonas de la comunidad y temperaturas no muy frías. El domingo será una jornada soleada tan solo con alguna niebla matinal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!